Juega, 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 juega Buena, bien, bien Alonso, bien, bien, buena Lateral, full Marca Ya, no importa, va, Seba Mételo un poquito más, mételo un poquito más, Seba Ahí, ahí es larga, ahí es larga, esa es Mete, buenísima, salgo Buena, bien los dos Levanta Buena, buena mano, buena mano, dale, dale, full, full Llega a la zona Ya, no importa, sigue, Seba Tranquilo, tranquilo para abajo, dale, dale, dale Buena, 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 bueno, 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 bueno Va, 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 sale Buena pelota, Nacho Bien, tercera, eleva Buena Dale, 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 dale Va, 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 full, full Ya, sirvo, 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 sirvo Va, voy Buena, nos queda una más, nos queda una más para cambiar la pareja Dale, dale Bien Bueno, 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 dale, dale Buen perfil, buen perfil, buen perfil Bueno, sale Bien, ya está, cuidado Alonso con los pies ahí, en la tomada Dale, que no se descoordine, no se descoordine Va, 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 salvo Deja la última, ¿no? Sí Sí deja la siguiente Gracias.